Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Esperemos de que este viernes 28 de octubre a las 3 de la tarde estemos alentando el partido entre Universidad Técnica de Cajamarca y Universitario de Deportes correspondiente a la última fecha del torneo clausura de la Liga 1 Bettson 2022. El escenario es en el Estadio Héroes de San Ramón ubicado en Cajamarca. Esperemos de que haga un excelente partido jugando como visitantes ya que un empate o una mínima victoria asegurarán su clasificación a la Copa Sudamericana 2023. Así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo crema y juntos podemos decir y dale u. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!